Bueno chavales, como todos ya sabréis, el BASA está buscando un delantero centro de cara a la siguiente temporada. Ya trajeron a Aubameyang en invierno, pero bueno. Dicen que ya tienen un acuerdo para las próximas tres temporadas con Robert Lewandowski, que se quiere ir del Bayern. La verdad que me parece muy sorprendente este fichaje. Sí que es verdad que tres años para Lewandowski, yo creo que... no sé si serán demasiados. Dicen que se va a bajar el sueldo muchísimo y, sobre todo, va a costar 23 millones de euros. Pero es que para tener en cuenta el delantero que es Lewandowski, pese a la edad que tiene, me parece un precio desorbitado como los 60 millones que decían inicialmente. Y bueno, Lewandowski es un delantero probablemente el mejor del mundo junto a Benzema este año. En cifras goleadores sobre todo. Yo creo que es un delantero que se puede adaptar bastante. Lo único que veo difícil es que a lo mejor Ansu Fati se vea un poco más relegado el banquillo. O a Domínguez tenga que rotar más, o Ferran tenga que rotar, porque si al final acaba renovando Dembélé y va a venir Lewandowski, al final me refiero. Extremos izquierdos tenemos a Ansu. Extremo derecho Ferran y Dembélé. A Domínguez también puede jugar el extremo izquierdo. Y a Domínguez delanteros. Y Luke de Jong como un rol así secundario. Pero bueno, no sé qué acabará pasando con él, perdón. Y bueno, poco más que comentar. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjenme unos comentarios qué opináis sobre este fichaje. Y luego tengo también una teoría de que a lo mejor viene 3 años, 2-3 años el Lewandowski. Haaland, a lo mejor tiene un contrato corto en el Manchester City de 2-3 años. Y a lo mejor en 3 años vemos a Haaland en el Barça. ¿Quién sabe? No se sabe todavía. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos a la próxima. Adiós.